y solo dos meses, imagínate que empezamos esto del plan y de comer saludable y todo aquello me bajó a 7.2 y como te comenté estaba en 10.2 hasta mi médico quedó anonadado porque no solo mi A1C sino que todos estaban dentro del rango normal porque aparte yo también tengo hígado graso, entonces todo mi perfil hepático, mi panel renal, todo, todo estaba bien mi perfil de colesterol, lipídico todo estaba bien. Ronald, quiero agradecerte por aceptar la invitación, verdaderamente cuando personas cuentan su historia, su testimonio y dan esperanza, dan esperanza a las personas que están buscando cómo mejorar su salud cómo realmente controlar ciertas cosas, cómo vivir una mejor vida, sufrir menos y cuando ve a alguien como tú, que realmente pudo hacer las cosas, que las pudo aplicar se motivan a hacerlo por eso quiero agradecerte bastante también quiero agradecer a Jocelyn que está aquí con nosotros que nos va a explicar cómo fue todo el proceso, pero bienvenido te doy la pauta gracias, sí, fue todo un gusto y pues gracias a mi esposa que logré conocer de ti, de tu equipo y pues fue ella la que me, no me empujó pero como que me motivó más que todo a por fin hacer este cambio, ¿no? y tomar esta decisión de comenzar a cuidar mi salud y todo eso entonces más bien también gracias a ti a Jocelyn por ser esa motivación que yo necesitaba también a parte de mi esposa recibimos muchos mensajes así quiero aprovechar esta última oportunidad pero me pagan recién el 30 ayúdame por favor el 30 recién me pagan ¿crees que puedan alargar la promo? los escuchamos y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento hasta el 31 de enero nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano brindándote la ayuda personalizada que necesitas sin importar en qué parte del mundo estés si quieres más información te dejo el link en la descripción no dejes pasar esta oportunidad cuando tienes una pareja que te apoya en este tipo de cosas el camino suele ser más fácil nosotros nos hemos topado más bien con personas de todo tipo, ¿no? personas que la esposa o el esposo no quieren que se ponga fit no quieren que coma bien no te sabría decir por qué pero cuando tienes una pareja que te apoya así como lo ha hecho a tu esposo es increíble yo como le conté a Jocelyn no estaba muy animado aún pues como ella sabe mi mami falleció 2019 entonces yo andaba como quien dice un poco deprimido y todo eso y pues mi esposa pues ella me dio un espacio y bueno este año dijo bueno ahora o te empiezas a cuidar o terminas como terminó tu mami ¿no? porque mi mami terminó siendo paciente de diálisis ella era diabética ¿hace cuánto te diagnosticaron con diabetes? desde fines de 2010 prácticamente entonces ya ya va un buen tiempito ¿no? me puse a pensar y dije no, no es justo también para las personas que me aprecian ¿no? yo también tendría que cuidarlo ¿qué síntomas estabas teniendo? era excesiva sed este sudaba demasiado me sentía muy ansioso siempre tenía los labios secos mi mi hemoglobina glucosilada se disparó llegó a un punto que llegó hasta casi 13 si no me equivoco tú sabes muy bien que eso no es bueno para los riñones y para el resto del cuerpo ¿no? no me sentía bien para nada cada rato yendo al baño más que toda la noche ¿no? típicos síntomas de un diabético pero exacerbados obviamente por la hemoglobina que estaba muy alto ¿no? y esto ya fue también incluyendo medicamento metformina exacto sí yo lo primero que empecé a tomar desde que me diagnosticaron en el 2010 fue metformina luego glimiperide y recientemente creo que bueno a comienzos de este año empecé con un medicamento que es en forma de lapicero que le llaman no es insulina pero has de haber escuchado se llama Trulicity yo sé que mucho mucho depende del sistema médico bajo el que estés el seguro el sistema médico en Estados Unidos es un poco cerrado es un poco complejo a mi forma de ver pero bueno lo bueno es que hay los últimos medicamentos y también buenos especialistas yo lo que te recomendaría a ver si tienes la oportunidad es a lo que se llama semaglutida o la última que he hecho es tirsepatida que tiene dos mecanismos de acción además del GLP-1 y eso en conjunto con un plan como el que estás llevando que ya vamos a ver a detalle todo eso te va a dar unos resultados increíbles con respecto al A1C verdaderamente es el último medicamento fue aprobado este año pero ya tiene mucho fue aprobado este año para el uso no solo de la diabetes del control de glicemia sino también para obesidad con excelentes resultados también para que lo note se llama tirsepatida es el componente y si mal no recuerdo bongyaro es el nombre comercial si podías mandármelo por texto te agradecería por supuesto y para las personas que nos están viendo de hecho les voy a dejar también aquí el nombre en la descripción o en algún comentario pígelo también te lo mandamos sin ningún problema pero bueno en todo caso igual como tú pudiste palpar a pesar de que estabas con el medicamento el A1C no estaba donde tenía que estar los síntomas no estaban ahí y no debieran estar porque tú puedes controlar tu diabetes definitivamente y en algunos casos cuando recién está comenzando incluso se puede revertir para nosotros quieres revertir que ya tú A1C sin medicamento puedes estar en un nivel óptimo eso básicamente es porque como te diagnostican te diagnostican cuando tienes no solo tu glucosa elevada sino que tú A1C elevado por cierto para las personas que nos están escuchando o viendo en este momento es el promedio de tu glucosa en tres meses ese es el mejor examen porque a veces en ayunas las personas pueden tener niveles normales pero no sabes cómo estuvo tu nivel de glucosa posprandial es decir después de comer que es igual de importante por eso el A1C es un examen mucho más completo y también depende de cuán elevado esté y por cuánta frecuencia pero bueno una vez que cumples con todos esos parámetros te califican como diabético pero si ya has de cumplir esos parámetros sin la utilización de un medicamento solamente con terapia nutricional con volverte nuevamente sensible a la insulina es verdaderamente revertirla pero en todo caso ¿cómo hemos avanzado con eso? una belleza mira te cuento que desde que comenzamos con Jocelyn fue un mes antes de que comenzamos con el programa que yo vi a mi médico y como te comenté estaba en 10.2 entonces yo veo a mi médico aproximadamente cada tres a cuatro meses entonces a los dos meses de que comenzamos con Jocelyn y el programa ya me tocaba ver a mi médico y solo dos meses imagínate que empezamos esto del plan y de comer saludable y todo aquello me bajó a 7.2 y de 13 hasta mi médico quedó anonadado porque no solo mi A1c sino que todo mi perfil hepático mi panel renal todo todo estaba bien mi perfil de colesterol lipídico todo estaba bien que increíble me pone me pone los pelos de punta escuchar eso no solo que haya mejorado todo tu panel en solo dos meses no sabes la esperanza que le vas a dar a las personas que están en este momento y con respecto a síntomas ¿cómo mejoraron? Oh bastante bastante me siento muy bien ya no siento esa ansiedad de querer comer algo incluso como trabajo de noche pues muchos igual que yo pues comen de noche entonces estábamos comiendo a medianoche a la una a dos de la mañana y yo dije bueno ya eso voy a parar de hacer entonces aprovechando el programa y el ayuno intermitente pues me cae de maravilla todas estas dos de semanas he estado teniendo azúcares en ayuna menos de 90 o sea hablando de 80 y pico algunos en 70 que chévere la mayoría sí y ya no siento eso entonces ya ya me siento contento de que mi cuerpo se está volviendo a adaptar a los números normales me imagino que las personas están preguntándose ¿qué magia hiciste Jocelyn? si es que por favor cuéntanos ¿cómo estableciste el protocolo adecuado? porque no el ayuno va a ser igual para todos no la cantidad de carbohidratos va a ser igual para todos entonces cuéntanos ¿cómo fue el proceso? ¿cómo comenzaste? primero que todo yo sí quiero saltar algo y es que Ronald fue un paciente bien cumplido o sea él todas las recomendaciones que yo le daba y el plan de alimentación que yo le enviaba él lo seguía al pie de la letra porque eso es muy importante Adrián hay veces que podemos hacer planes maravillosos y sin embargo no tienen resultados pero porque no se lo hace adecuadamente probamos primero con un ayuno de 14 horas ya con él era un poco complicado porque como él mismo te cuenta él trabaja en la noche entonces él comía de noche pero obviamente también llegaba a su casa y quería desayunar entonces era muy difícil hacer el ayuno pero logramos hacerlo de 14 horas él hacía su última comida más o menos como 10 de la noche Ronald más o menos así me acuerdo y bueno el siguiente día llegaba a su casa y hacía su primera comida entonces probamos con el ayuno de 14 y te cuento que con Ronald claro bajamos los carbohidratos bajamos normalizamos las porciones te puedo decir porque él no es que tuvo un plan sin carbohidratos él tuvo un plan con carbohidratos pero tenía aproximadamente unas 3 porciones de carbohidratos en su plan de alimentación unos 150 gramos de carbohidratos totales entonces aproximadamente exacto ya exacto entonces ¿por qué lo hicimos de esa manera? porque ella venía con un hábito de consumo de carbohidratos entonces iba a ser iba a ser bastante fuerte el cambio de quitar todos los carbohidratos entonces simplemente corregimos las porciones y también obviamente se le recomendó que se restringan ciertos alimentos o se minimice el consumo de ciertos alimentos ¿no? como alimentos procesados como alimentos procesados por ejemplo alimentos con azúcar con jarabe de maíz aparte de eso ciertas frutas Ronald yo le recomendaba que coma ciertas frutas que tienen índice glicémico bajo como las como las frutillas como los arándanos como los frutos rojos y bueno y que evitemos otras frutas como las uvas el banano la banana la sandía etcétera para que la glucosa no se dispare no se dispare claro ahora también ahora también yo le aclaraba que si podía comerlas pero en una porción correcta y no con tanta frecuencia en la semana y aparte lo que hiciste fue muy adecuado y muy responsable porque algo que he visto que pasa mucho es que las personas que están con algún medicamento para control de glucosa no necesariamente insulina puede ser un agonista GLP-1 metformina continúan con la misma cantidad del medicamento hacen una dieta keto una dieta baja en carbohidratos ayunos muy largos y se sienten pésimos pero es que es lógico porque estás tomando algo que hace que te baje la glucosa y ya al no tener prácticamente glucosa de los alimentos o mucho tiempo hacer mucho tiempo de ayuno te vas a sentir mal por eso es muy importante lo que hizo Jocelyn determinar tu peso nivel de actividad medicamento y determinar ¿sabes qué? podemos normalizar el consumo de carbohidratos debemos bajarlo a tanto o incluso a veces tenemos que subirlos porque nos hemos topado con casos de lo que te cuento de que hacen ayuno o dieta keto están con medicamentos se sienten pésimos y digo no, no, no tienes que vamos a hacer esto vamos a incrementarlo un poco y bueno más adelante cuando ya se remueva un poco el medicamento porque a veces se empieza a bajar la dosis porque se revierte la diabetes o la resistencia a la insulina como te hemos dicho ya podemos hacer un plan un poquito más bajo en carbohidratos pero te felicito Jocelyn tu tratamiento ha sido bastante apropiado Ronald sigue así verdaderamente te felicito te felicito a ti la felicito a Jocelyn han hecho un trabajo increíble los dos porque yo sé que también esto ha sido voluntad tuya ha sido disciplina tuya y por supuesto la buena asesoría de Jocelyn así que nuevamente gracias a los dos y para las personas que nos están viendo recuerden que ustedes también pueden separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo ustedes Jocelyn está en Ecuador Ronald está en Estados Unidos es de Bolivia y eso no ha impedido para nada que su vida mejore como has podido escuchar tú también puedes hacer lo mismo y nos vemos en un próximo video lo que ya que yo que lo que